Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Biggames, damos de vuelta con un nuevo video para el canal esta vez de ContraQuartz Y chicos en verdad quiero pedirles una sincera y fuerte disculpas en verdad Sé que ya no pude cumplirles esto que les dije acerca del sorteo Pero yo quede más tardar el día lunes o martes o miércoles entre esos 3 días Si quieren lo pueden corroborar en mi video anterior Que fue de la semana pasada Dije que iba a hacer el video y lo iba a subir lo antes posible para que vieran al ganador del sorteo Pero lamentablemente no se pudo ya que estuve días de clase que los cuales salí temprano Pero también me ganó la web en hacerlo Y estuve un poquito ocupado Pero en verdad chicos disculpenme Y también el único problema es que no me dejaba recargar gp Pero al fin de acabo me hice otra cuenta De Facebook Esa la eliminé por completo Me hice otra nueva para que me deje hacer recargar Y de en verdad yo voy a recargar Mi gp el día de hoy que es sábado Pero ustedes este video lo verán más tarde del domingo Que yo lo estoy grabando Porque quiero avisarles que el día de mañana que para mi es domingo Que esto lo estarán viendo el domingo probablemente Subiré después de este video El video del ganador Como estoy sorteando sus nombres Y quien es el que sale en la lista O quien es el que aparece en pantalla El nombre Yo le daré la cuenta Que es el correo y la contraseña Por un mensaje privado Y les diré que me mande una captura de pantalla Para ver si el gp ya les llego Porque las recargas llegan a tardar entre 36 horas a 24 horas En el sorteo anterior la primera cuenta Tardó alrededor de 36 horas en llegar a la recarga Y la segunda cuenta Tardó alrededor de 24 horas Más o menos Bueno chicos Escuchen este pequeño cortecito que hice Pero se me apagó Este La pantalla de la computadora Que como no estoy moviendo el mouse Como pueden ver Pero bueno chicos Lo verán Y más tarde el día de lunes Yo le daré la cuenta al ganador A no se lo daré ese mismo día Ya que Esperaré que se recarga el gp Si no se recarga El lunes ya debe estar Y si no por ahí el martes Toda la ocasión Y si no Yo tendría que hablar con los Administradores De No se De Facebook Que yo tuve que hablar Para ver que onda con lo de la primera cuenta del sorteo anterior Y me dijeron que no Que me esperara un tiempecito Y bueno Pues este Lo único que les quiero decirles chicos En verdad Les quiero pedir una sincera disculpa Este sorteo se alargó mucho Que es algo que a mi no me gusta que se alargue Pero tuve muchos problemas No me dejaba recargar La otra cuenta Por motivos No se Motivo de diablo No se La verdad Pero bueno chicos En verdad Eso es todo de mi parte Bueno chicos Antes que nada Quiero mandar un saludo a mi amigo Axel Que me lo estoy pidiendo desde cuando No me dejen molestar en el salón Que le mande un gran saludo Y chicos Perdonen si el video se corto antes Pero Tengo problemas con el Camtasia Ya que mi ordenador Estaba en chiste Formateado todo Y disculpen si no tengo intro Porque como decía se me olvidó hacer un respaldo Por pendejo Que idiota que soy Se me olvidó hacer un respaldo Y perdí todo Así que volví a dejar el Camtasia De su puta madre Pero bueno chicos Eso es todo Y en unos minutos Subiré el video Del ganador de sorteos De la cuenta Para que Luna se sirva la cuenta Con el jefe prometido Bueno chicos Esto es todo de mi parte Desde mi game Y nos vemos en la proxima Chao Un saludo No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!